Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido, espiando El lobo escapa, huyando Y es mordido por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise Rueda por los bares el boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Ja ja, mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que va a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Denise Lobo hombre en París Su nombre es Denise El hombre lobo está en París Su nombre es Denise La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise Ha transformado en hombre a Denise La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise La luna llena sobre París La luna llena sobre París ¿Cuál es la madre? ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? ¿¡Uuuhhh!!